Luego de un recorrido por varios departamentos del país, el empresario Juan Pablo Estrada asegura que el sector panificación reporta significativos avances en cuanto a la comercialización de sus productos. Bueno, siempre lo hemos dicho que Nicaragua es uno de los países más desarrollados, no es porque lo oigan ni porque me lo dicen, es porque yo visité el día de ayer la zona de la costa atlántica, Río Blanco, Ciudad, Bonanza y me alegra de que estamos tan avanzados que hay pasteles fríos, congelados, hechos por manos nicaragüenses en aquellas zonas. Está llegando todo el desarrollo, se están, ¿cómo se llama?, avanzando mucho en eso. Es decir, que no hay necesidad de venir a la capital para desarrollar o comer el mejor pastel, sino que esas zonas prácticamente están muy avanzadas, desarrolladas y me alegra mucho, pues el desarrollo de la electrificación, el desarrollo de carreteras, nos ha ido yendo a avanzar, porque ya productos prácticamente que antes era un sueño para cualquier pastelería del país, tenían que venir tal vez a Pryzmar o tal vez tenían que venir a otro lugar, ahora ya lo pueden hacer, desarrollar en esas zonas tan alejadas del país. Eso me alegra mucho, pues porque estamos llegando, los proveedores, el desarrollo, la pastelería y esa gente pues prácticamente está muy contenta de que el desarrollo de la industria nacional del pan avanza. Indica que el pan nacional ha ganado terreno en el mercado, gracias a los esfuerzos de los panaderos por mantener calidad y precio para los consumidores. Podemos decirle con mucho orgullo que ya Nicaragua está prácticamente en el 90% de la producción del pan nacional, ya no necesitamos prácticamente pan de otro país. Hemos hecho un estudio y muy bueno que pregunto cuánto consume esta pulpería de pan extranjero, me dicen cero pan, aquí es el pan nacional el que se está consumiendo. Entonces eso es lo bueno de veces visitar las zonas alejadas, todo el territorio nacional para que se den cuenta que sí Nicaragua avanza en el desarrollo de la industria panificadora. Esto es bueno porque pues daremos trabajo, habrá trabajo y las transnacionales pues es muy difícil que nos quiten a nosotros el mercado nacional de la industria panificadora. Ahora seremos únicos, pero esta es parte también de que el gremio panadero ha sido muy unido, tanto empresarial, tanto gremial, tanto de decir también con el gobierno que se ha hecho y se ha ayudado, nos hemos ayudado mutuamente para que la industria no decrezca y se blinde también con leyes de beneficios fiscales y otro tipo de beneficios. Marcos Medina, Noticias 12.